Bueno, hola gente de Multimedios Pringles, aquí estamos transmitiendo en vivo una singular visita que tenemos en Coronel Pringles, esta bicicleta que ven aquí más este carrito, en cuyo interior está quien está realizando esta travesía, Carlos Morales nos va a contar un poco de qué se trata esta experiencia. Carlos, bienvenido a Pringles Bueno, estás recorriendo el país, te vas a Colombia, contanos un poquito qué se vas a... te digo que estás, le decimos a la gente que estás así porque estabas descansando y te pedimos que te quedaras allí para no tomar frío porque es una tarde muy fría Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo vos en bicicleta? ¿Desde dónde saliste? Bueno, salí de Santa Clara del Mar, al lado del Mar del Plata, fui hasta La Quiaca después hice la ruta 40 hasta Azuaya, que ahí tengo a mis hijos, igual desviándome si bien fui en línea recta, no fui viajando muchos kilómetros, casi el doble después volví por la ruta 3 a Buenos Aires y cuando estaba en Buenos Aires ya estuve para ir a Colombia tuve que volver a Punta Alta ahora, con un problemita familiar y estoy regresando ahora para ir de vuelta a Colombia que voy a entrar por Paraguay ¿Por Paraguay? ¿Hace cuánto que saliste? 18 meses ¿18 meses? Llegó a 24.000 kilómetros Es un viaje solidario, digamos, ¿qué objetivo? Un viaje solidario porque, bueno, es muy largo de explicar, pero básicamente lo que más me alienta a mí es el contacto con la gente más allá del dinero, la ayuda desinteresada que viene realmente con el corazón, viste, como ayer le tomé el nombre al muchacho que es de Pringles pero él trabaja en Maya Blanca, él no va a querer que lo nombre porque él lo hizo desde otro lado pero tuvimos un percán, se me compró la cubierta y la cámara nueva delante, Fraga se llama ¿Fraga? Ajá, sí, y sinceramente, bueno, para hacerle como a otras personas que recién vino también, que no sé si nombrarla porque lo hacen desde otro lugar Claro, está bien, está bien A veces, bueno, y bueno, básicamente por eso es solidario el viaje Claro, ¿cuándo? ¿pero te planteaste fechas de arribo o es a lo que dure? No, 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 bueno, hasta Colombia es un viaje de promesa Hasta Colombia Hasta Colombia Hasta Colombia Bien Después, la verdad que no lo tengo Y cómo hacés, porque, a ver, me voy a permitir, voy a decirle a la gente que nos está siguiendo demostrar un poquito esto, que es un carro que está adaptado a la bicicleta una bicicleta que también tiene cierta característica, porque te hicieron un canasto, bueno, esto es también parte de la solidaridad que decís No, es de reparto De reparto, sí Este carro me lo hicieron en Salta Pesada, te digo, ¿no? Sí, sí, es pesado, sí, todo es pesado, sí, porque es todo bien, bien antiguo, bien, todo hierro El carro, bueno, este carro se pliega, ¿no? Claro Era la mitad, era todo cerrado, ahí llevo la ropa Y, bueno, ahí tengo un depósito de comida, ahí es donde se ve Aquel bidón que está allá también es un depósito para llevar cosas personales Y el agua va acá, colgada acá en esta camenback verde que se ve Ah, sí, sí Este, más alguna carmañola que tengo Está bien Y todo, menos la bicicleta, digamos, básica, todo lo demás, se formando en el viaje Está bien El freno, condición, en cada lugar la gente, ya te digo Colabora Sí, sí quiere participar, muy amablemente ¿Vos te vas hoy o te quedás? No, 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 la idea es quedarme Aparte, bueno, también tengo una historia con Pringles, pero es largo de contar No, si puedo quedarme hasta el domingo ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Tenés algún lugar? No, acá, acá ¿Acá? Estoy durmiendo acá Pero, y en la noche es sumamente frío Sí, sí, sí Y, bueno, anoche dormí acá, no, no, tengo una bolsa dormida y tengo una manta, como ves, en este momento Bueno, lo que no me pude acercar al centro o a un semáforo para tener más contacto con la gente Bueno, te deseamos mucha suerte, ahora vamos a seguir charlando para la tele, también así lo conocemos esta noche en Telenoticias Te lo mostramos acá en la tele local Te deseamos mucha suerte y, bueno, seguramente por ahí tendremos algún momento noticias tuyas, ¿no? De cómo te fue el viaje Bueno, yo tengo un amigo, ya aprovecho este medio, voy a estar acá o en el semáforo Y si anda algún trejo dando vueltas por ahí Sí, trejo, ¿de apellido? Sí, son de acá, apellidos, que se acerquen, que tendría que charlar algo personal lindo, ¿no? Sí, 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 bueno Yo no los conozco, pero bueno Bueno Tengo un amigo particular que es nacido acá en Pringles Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias, ¿eh? No, no, gracias por acercarte a vos y agradecer a la gente Que se va acercando, aunque sea poca por ahora, pero le agradezco de verdad Muchas gracias Bueno, seguimos charlando después con Carlos para Telenoticias de Canal 2 A ustedes muchísimas gracias y volveremos en cualquier momento cuando la información lo requiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!